Puro Dell Records Puro Dell Dell ¿Cuáles echamos? Saludos compa Chayanzin ¿Qué dice el viejo? ¿Por qué no ha ido para allá pues? Tire bolsitas Verga ¿Esa cómo va? Tire bolsitas Oh Simón Tire bolsitas Ah no así no empieza Verga ¿Esa cómo empieza? No porque me... No porque me miren tranquila Tú ve ganada Las tormentas llegan Cuando más camino avanza Las tormentas... Ah ok No porque me miren tranquila Tú ve ganada Las tormentas llegan Cuando más camino avanza Las puertas se traban También las montan más Pero de las calles Te aprenden muy buenas mañas Afino el equipo Tengo gente que no salga No pienso positivo Porque se ve tan pelada En altas y bajas Confío en mi escuadra No la tengo miedo Y de nada Salí a la esquina Para hacer mi movida No vivo de lo que me dan No receriva Desde mi vida Y ahora nadie Me confío en mi casa Subiendo y bajando Pero siempre Bien constante Pide bolsitas De cincuenta Para el cartón Y la llevo al comida Mi jefecita Me dio su bendición Por lo que me vino de vida No puedo bañarle La llevo en mi sangre Déjame No lo olvido Aunque me lleve A ver Fuck this man Dijo el gordo Me encuentro y me pierdo Día y noche Me encuentro y me pierdo Día y noche Y madrugada Se jalece Yo bronco la raza Antes no había nada Ahora quien me para Los cincuenta Se botitan Los cobertían vacas 125 Era aquel motor De mi dafla Ahora en un Mercedes Con las mochiles Bien bajadas Las personas Cambian Defender La daña Ven brillo Y el oro Y se te arriman Como ratas Salí a la esquina Para hacer mi movida No vivo de lo que digan Ahora salió y vas Que hasta en mi vida Todo lo que tenía Ahora no era nadie Que salió Subiendo Pero siempre Sube constante Tire bolsita Para llevar Comida Mi jefocita Me dio su condición Por lo que le quedo De vida No puedo bañarle No llevo en la sangre Créanme No lo olvido Que me lleve Tu madre No lo olvido No lo olvido No lo olvido No lo olvido No, no, no.